La noticia, los Hidalgo se gastaron, atención, un millón en su empresa del África Center cuando Begoña Gómez lo presidía. Atención, los Hidalgo se gastaron un millón en su empresa del África Center cuando Begoña Gómez lo presidía. ¿Esto qué es? O sea, Begoña Gómez preside una empresa, un centro de negocios, le dan un millón de euros y luego ese millón de euros florece de tal forma que consiguen un rescate de 600 millones de euros. Ese millón de euros florece de tal forma que recuperan los 200 millones de dólares de la deuda de Maduro. La verdad que, amigos, qué mejor fondo de inversión que patrocinar cualquier empresa donde esté Begoña Gómez. Olvídense de invertir en bolsa, inviertan en Begoña Gómez, señor Requena. Bueno, por precisar, ¿eh? Globalia, Europea y Aboris, 1.100 millones de euros en avales créditos y ayudas. Por tanto, la rentabilidad te la acabo de multiplicar casi por dos. Es decir, inviertan en Begoña Gómez y le irá bien. Salvo que a los españoles nos va manifiestamente mal. Yo reitero lo que he dicho. Esto a mí me parece de una obscenidad tremenda. No se puede utilizar ningún cargo ni de almohada ni de confesión de ningún tipo para conseguir este tipo de favores. Ya hemos hablado de lo que suponía el importe de esta concesión de créditos de avales y ayudas, que era casi la totalidad de la valoración que tenía la propia empresa. Nadie te rescata por el importe completo. Es decir, eso es absolutamente desproporcionado. Y además es injusto para cualquier otra situación o cualquier otra empresa que, pasando por dificultades o atravesando baches por momentos determinados, haya fondos que se creen para el rescate efectivo de empresas genuinas que generan empleo y crean riqueza y que no tienen estas relaciones o no las quieren procurar simplemente porque son decentes. Esto me recuerda mucho a lo que pasaba con los ERES. Los ERES en Andalucía eran un instrumento de ayuda en situaciones de dificultad de determinadas empresas que para no tener que prescindir de sus trabajadores y preservar el empleo, se crea un mecanismo que al final acabó siendo la mayor estafa al erario público y el mayor robo y la mayor condena de corrupción, que también, por casualidad, ha tenido un partido que es el Partido Socialista y algunos responsables que estaban en aquella época en el PSOE Andaluz, que actualmente también están en el PSOE de la Nación, que se han caracterizado por la ocultación y por no contar las cosas. Marés Jesús Montero estaba en todas las tramas de corrupción, ha estado cerca, ocultándola o callándola. Bueno, pues esta es la realidad. Esos ERES en Andalucía que robaron 700 millones de euros, se ven superados ahora por este tipo de avales créditos y ayudas por un Partido Socialista que en función de las amistades que tengas o profeses o de lo que te lleves a cambio, ayuda más o menos.